¡Buenos días a todo el mundo en Mapachando! Yo no debería estar gritando ¿Dónde tengo que ir? Esto no es bueno ¡Buenos días a todos! Que a estas alturas me estén entendiendo estos diseños Pero claro, siempre existe la posibilidad de que si no has explorado demasiado no los tengas Así que tiene sentido Ah mira, se me la han abierto Ah, que ha pasado el solo ¡Humanos! ¡Humanos! ¡Humanos amigos! Envira a alguien o por un sopleto Deberíamos abrir estas jaulas de carga y ver que suministros contienen Oye pues sí, dadme uno Dadme uno, yo lo quiero ¿Te parece si cerramos esto? No puedo hacerlo yo Un cañón blue Gracias por rescatar a la oficial Chodary Gracias por salvar a Rani Se encuentra bien, ¿verdad? Debemos poner a salvo a tantos como podamos El doctor Igwe tuvo suerte cuando usted apareció cuando lo hizo Un poquito así, porque le quedamos 5 minutos de aire Vigilando la puerta principal No hay movimiento, sala asegurada La jefa Elasar querrá hablar contigo No sé, quiero decir Yo veo... Oh, fantástico Un llamitas ¡Ven aquí llamitas! ¡Completado! ¡Completado! Vamos a marcar tantos como podamos Fue suerte que no había movimiento, colega Opinión de Morgan sobre los llamitas Ah, espera, están los apéndices cuando hemos empezado... A ver... Apéndice del fantasma térmico Como su nombre indica, este fantasma manipuló la relación térmica Un análisis por infrarrojos reveló que Black, que te tira balas de fuego, sí Es mala idea hacer caso corriendo a esta cosa, acabas quemándote, gracias Parece interactuar con los miméticos, puede cambiarlos de forma temporalmente mediante la misma relación térmica Miméticos y amantes, genial Pues venga La capitana Elasar querrá hablar con usted Nos enteramos hace poco de que seguía en la estación Estoy lista, Morgan Seguía viva en la estación Ah, no, es verdad Es verdad que... Que mi hermano soltó... Puso el informe ese de que yo me había ido a la tierra Gracias por salvar a la oficial Chodary, Morgan Por cosas Nos ha contado lo de los... ...telépatas Mmm... Eh... Inicia sesión con Reployer, Reployer, no se diga a esa manera, si ya la tenía esto Tenías la contraseña aquí La teníais La tenías debajo de un teléfono Madre mía Mails Me llamo Miguel Como medida de seguridad hemos utilizado la maquina necesaria para abrir la puerta exterior, bla 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 Recibí un mensaje sobre el cargamento efectuoso envió un operador ingeniero para la charmerizar, pasó algo raro, su telemetría se atopó en una especie de seguridad, energía El operador pudo abrirse para se investigar, pero poco después no respondía, bla bla Se murió Se ha producido una explosión Estos son mails antiguos De antes de que todo se fuera al carajo He oído que el doctor Igwe Estaba flotando en un contenedor de carga En el exterior de la nave Si se hubiera quedado allí Habría sobrevivido más que cualquiera de nosotros No con el oxígeno que le quedaba Más cosas Despeduro quemado Hola No, esta ventana parece de las que se rompen Así que igual mejor no Iba a vacilarle un poco Pero creo que por ahora Tengo muy claro por qué no están entrando Esas ventanas se rompen Hay un montón realmente Hay una carga recicladora Haría cosas bonitas Gracias por traer a Chodary de vuelta con nosotros Aún está alterada Dice que los tenía en su cabeza Mika me ha contado que Quinten Vale No habla esto a la vez ¿Qué está haciendo? Oh Dios mío Voy a vomitar Acaba de crear otra de esas cosas La hizo salir del cadáver de Enoch ¿Cadáver? Quizás No sé ¿Y si lo salvo? Aún podría ser Enoch No Es lo que parece Sam Tienes que prometerme Que si acabo así Me matarás Sara nos sacará de esta Nos ha llevado lejos Estamos seguros Por ahora No Comprobaré el perímetro No estáis seguros No No estáis seguros Para nada Yo soy un mandado La capitana Elasar está por ahí No le cuente que he dicho eso Algunos oficiales informaron Sobre estructuras brillantes Llamadas coral Las hacen las criaturas ¿Pero por qué? Ya ni respetan a los muertos No, nunca lo han hecho Espera me está volviendo loco Pero es mejor que la muerte Sí, sí, sí Ekaterina ¿Sigues bien? Sí, oficial Rose Gracias Soy Al ¿No tienes quemaduras? No Me sacaste justo a tiempo Al Bueno ¿Te gusta vivir peligrosamente? Mira que jugar con fuego De ese modo La próxima vez que lo haga Intentaré avisar primero Hazlo por favor Sería lo educado Bien Volveré luego a ver ¿Qué tal te encuentras? Gracias Al Si no hubiera aparecido Seguiría a su merced Gracias Que una cosa de esas te controle Que van Habla Rose Me he cubierto el Maya 1 y nada Lo conocí ¿Su fuente es fiable? Lo es Vuelve a registrar la zona Se supone que el contrabandista Pasará su merced Durante el próximo ciclo Quizás si me consiguiese Uno de esos cascos modernos De psicotrónica Eso agilizaría el asunto No tiene gracia Lo siento Vuelve a registrar la zona E infórmame El azar Corto y cierro Pues en algún lugar De por ahí Hay más sitios Al contrabandistas Dadme cosas Dadme cosas Los oficiales reunieron Esos suministros No son para ti Ah Debe haber alguna forma De salir de aquí Vale Morgan De nuevo quisiera Darte las gracias Por un rescate tan oportuno Espero Que te acuerdes de mí Soy el doctor Igwe Dayo Igwe Tu hermano Alex Me trajo a la estación Para dirigir la investigación De los Neurobots Recuerda lo suficiente Tengo uno Pero no una plantilla De la capacidad Lo estaba guardando Pero bueno Quizás sea más útil ahora Toma Estoy seguro De que le darás mejor uso Más que tú seguro La microgravedad Perturba mi equilibrio Necesito tranquilizarme Tras ese lento girar Del contenedor Podía sentir como Giraba Y mi estómago Con él Es lo más cerca Que he estado De sentir vértigo Y claustrofobia Eso se tiene que poder curar Con un neuromod ¿De dónde han salido Esas cosas? ¿Puedo hablar más? No, pues nada Hola Morgan Pensé No sé lo que pensé Me alegro de verte ¿Va a montar Transtar Una operación de rescate? Me encontraba en combustible Cuando Cuando se inició un fuego Y todos empezaron a correr Pero no huían del fuego Sino de Unas formas Había contenido el fuego Y estaba intentando Llegar al suministro De energía Cuando Al El oficial Rose Llegó y me sacó Me alegro de que lo hiciera Porque No sabía ¿Qué estaba pasando Con esas cosas? Todas las personas Con las que trabajaba Han muerto ¿Verdad? No sé si todas Pero la mayoría Me pregunto si una de las criaturas Causó la explosión en combustible ¿Son inteligentes? ¿Planearon esto? He oído que todas las cápsulas De evacuación Fallaron ¿Todas? ¿Cómo es posible? Yo me fío O sea, yo me fío Menos de Alex Que de las criaturas Reni nos contó Lo que sucedió En el arboreto ¿Hay algún sitio seguro En toda la estación? Ahora mismo no Si tan solo hubiese llegado A tiempo al suministro De energía Reni nos contó Lo que sucedió En el arboreto ¿Hay algún sitio seguro En toda la estación? Entonces no me puedo Llegar la comida ¿Cómo ha pasado todo esto? Vale Bueno, a ver, puedo, ¿no? ¿Quién me va a tener? Aún la he visto ¿Sabe el que tiene más armas? Pero no No seamos capullos Tampoco lo necesito De orgánico Tengo bastante Nota Accidente se produjo Durante la transferencia De combustible Los muros A prueba de armas a montar No partas a cerradas Añade Vale Mails Lanzadera Aparte Llegar antes de tiempo Con favor No les dejaré libros Buena respuesta Doctor Yuga Ha sido asignada Forma temporal Su zona Si puede Si tiene algún problema Porque es un doctor ¿Sigues defendiendo al fuerte? ¿El qué? No comprendo Es una forma de hablar Significa que va todo bien Oh, sí Oficial Rose Al Gracias Me alegra oír eso Lo estás intentando, chaval Lo estás intentando He reunido todos los niños Que puede encontrar Pero así tenemos Que puede encontrar Vale Ah, pues el agua Si tan solo hubiese podido Apagar el fuego Está contenido Pero Podría haber hecho más He encontrado uno He encontrado uno He encontrado uno Siempre que veo Una caja fuerte de estas Tendré que darle De Katerina Cuanto tiempo Sin verte Sí Parece que han pasado años Me lo tomaré Como un cumplido Han pasado dos segundos Estáis mal Estáis muy mal Ahora mismo Vamos a hablar Con Sara Y ponerme enfermo Sara ¿Cuántos discos duros Habéis quemado? Con cuidado, hombre Ya que no hay espacio Bueno, espera Seguramente podáis crearlos Transmitir la siguiente información En el equipo de seguridad En el próximo reino de personal La tierra ha emitido Una evaluación muy buena Sobre nuestro personal de carga Provisionalmente Que no decaiga el ritmo Oye, oye, oye Descargar mapa de la zona Fantástico Ya más o menos Sí, ya lo he mirado todo Falta el cargadero este Ya iremos a verlo Dentro de nada Vale Yo tenía que buscar a... Este Grand Lockwood Exterior de la Talos Es que si no sé dónde trabajaba Si encuentras la forma de salir de aquí Llévate al doctor Tal vez pueda ser de utilidad En otra parte Mírale Exterior de la Talos Me lo voy a poner Tampoco estoy buscando a nadie más ahora mismo ¿Estás ahí? ¿Jefa? Sí ¿Ocurre algo? Quería hablar contigo Sobre nuestro último visitante Leiner El pianista Jefa ¿Pasa algo? He revisado el programa La plantilla Hice lo posible Para que Iwe No fuera demasiado Iwe Jefa Hasta tenía preparados Sus cigarrillos Tu trabajo ha sido encomiable Es más Leiner te ha elogiado específicamente Tendrás una prima En tu próxima paga Invita a Nicole A una cena en condiciones ¿Vale? Es buena jefa Gracias jefa Gracias jefa Así que has venido hasta aquí Solo para volver a la Talos Solo se puede entrar A través de la puerta Del cargadero B Pero está lleno de criaturas Que según tu hermano No podían escapar De su encierro ¿Me recuerdan a ti? Soy la única Que tiene el código Te lo daré Si nos procuras La potencia de fuego Que debíamos tener Cuando nos asignaron aquí El diseño Para las torretas Erradicador Luego Mis hombres me han dicho Que se ha restablecido La energía del fabricador ¿Has sido tú? ¿No? Me precipité Al subestimarte Morgan ¿Vale? Eso significa Que solo nos falta El diseño de la torreta Dime dónde Hay uno en la caja fuerte De la oficina de seguridad Pero la brecha en el casco Nos impide llegar a ella Me voy para ya Aun así Si tienes un traje Y te das un paseo Nos vendría bien Tener más potencia de fuego Dame, dame Mira No sé lo que estás tramando Morgan Pero recuerda Lo que realmente importa Es cómo trates A la gente Que sigue con vida No iremos A ninguna parte Aunque sí que hay sitios En los que deberíamos estar Necesitamos Esas torretas En persona Es un poco más rara La expresión ¿No? Alex habrá tenido Una buena razón Para desactivar Los ascensores No Puede que esté intentando Poner la estación En cuarentena No, está intentando Mataros a todos Si no las combatimos Esas cosas Acabarán hallando El modo de entrar aquí Por la ventana Sí Siónica Todo es cierto, ¿no? Lo que los alienígenas Pueden hacer Lo que podemos hacer No Pensar que lo consideraban Embostes Palabrería Pseudociencia Te voy a volver a tirar fuera Te voy a tirar fuera Pero tu hermano Tu hermano sí que creyó Y tú también Al menos Hasta que te convertiste En sujeto De los experimentos En el laboratorio De simulaciones ¿Ha habido suerte Con las torretas? A ver ¿Queréis tranquilizar? ¿Cómo se equivocaron Los escépticos? ¿Cómo nos equivocamos Todos? Pero yo lo sabía Tuve la premonición Por así decirlo De ir tras algo Uy, la evacuación Esto parece lo de la tierra Había dejado a mi parra Con el peluquero Se llamaba Leeza Que significa alegría Unos sabían Esa reacción Pasaron por encima A una altura muy baja Hacían tanto ruido Que me sobresalté Bla 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 El cielo estaba despejado Fue cuando sonaba la sirena No lo sabía Hubo gente que a correr conmigo No sabía a dónde ir Volví a hacer la vista al cielo Y vi un avión Era militar Eso estaba claro Un hombre que Había desaparecido sin más Un hombre que tenía al lado Empezaba a decir Me caí en la cara Y me dio un golpe en la cabeza Vale, pues no No me decía nada Decían que el cerebro Era demasiado húmedo Demasiado ruidoso Húmedo Aún así la evidencia En los microtúbulos Sugería lo contrario Las interacciones cuánticas Influían en el estado cerebral Incluso en la materia Recuerda que lo que necesitamos Es el diseño de fabricación De las erradicadoras No el del replicador Sea lo que sea eso Es muy al estilo de Clark Dijeron Una ficción de lo más sosa Pero para usted No es el fin de la infancia Igüe Sino el de su carrera Ahora Qué bordes la gente Veo que has usado El operador médico Sí que lo he usado Ese trasto nos ha salvado Varias veces Si no tenemos Unas TAE Que nos respalden No duraremos Ni cinco segundos Busca los diseños Ve al fabricador Ayúdanos a montar Algunos emplazamientos Y te ayudaremos Vale ¿Ya estamos? Pues venga A la calle conmigo No sé si Wiggy Perdón El doctor Igüe Tiene suerte de estar aquí Confirma Microgravedad detectada A ver El señor En eso dice Vamos a ver Ahí Vale Espera que estoy No me acordaba que estaba Dentro de una caja Ha ido lejos el puñetero No me extraña Que no lo haya encontrado Por casualidad Wow Radioactividad ¿Por qué hay radioactividad? ¿Qué hiciste? Ahí Me voy Me voy Me voy Se abre Se abre Ah Creo que es porque Me alejo de la estación Ahí Creo que al alejarme De la estación Hay más radioactividad Vamos a por el diseño Ah y todavía Ha quedado una bloqueada Bueno Creo que no he ido A energía nunca Así que tampoco me extraña Psicotrónica está bloqueada También Psicotrónica Sí que está Bueno Igual no encontré La puerta Uy Ah Esta es la caja fuerte Que estaba buscando ¿Me ha dado el código? Sí Vale Yo tengo ¿Has encontrado Los diseños De las erradicadoras? Sí Si hubiéramos tenido Antes esas torretas Presta atención A los materiales Para construirlas Los planos Son media batalla Pero una vez Construidas Estoy impaciente Por ver Lo que les harán A nuestros nuevos amigos ¿Por qué me habéis hecho Venir aquí? A ver Espera Que igual Está pasando No No Solo he estado Media hora Paseando por fuera Intentando encontrar La puñetera puerta Y no había manera A ver A ver lo que cuesta Hacer las reubicadoras Torreta portátil Necesita Tres de sintético Y tres de manga No tengo Pues nada Usaré las que tengo aquí Y ya está Que para algo Son mías Debe de haber Una forma De activar Las torretas Bueno Arreglame el traje Y el médico Labor terminada ¿Dónde está el médico? Médico Médico I need healing Entonces Lo de poner las torretas ¿Cómo va? Abre el cargadero B Coloca torretas En la zona de carga Del cargadero B Vale Se acerca Un operador Vamos Una Dos Tres Vale Por ahora Esto Entonces ¿Puedo romper esto? Ah Ya decía yo Entonces Si no me dan El código ¿Cómo? Bueno No voy a abrir Esta Esta es de coña Déjame abrir La de arriba Bueno La de arriba No La de al lado Me cae ¿Por aquí ¿Por aquí Vendrán todos? No seas burro Hombre no ¿Cómo voy a abrir Por ahí? La de arriba Que ya me ha dado El código Ah Espera Coloca torretes En la zona de carga Del cargadero Una torreta Más Vale Esto es la zona de carga Gracias Porque ya te han puesto Alrededor Las torretas necesarias Para poder hacer esto Vale Vamos a ponerlas Un poco Bien Están todas Están todas Bien Vale Le ruego que preste atención Coloca una torreta más Es que no sé No sé a qué se refiere Para que ahora Pues Ah Esto es la zona de carga Esperemos que el operador Médico esté listo Porque después de esto Lo vamos a necesitar No pero en serio Dadme la otra Vale Si ya lo tenía Creo que me la Si no me la ha dado ella Creo que me la ha dado Otra persona Pero déjame Es que los van a matar A todos Me fastidia Que los van a matar A todos Y A mí esto Me toca un poco La moral Vamos A ver Es que Si No hacen el burro Vamos a Si no me hacéis el burro Y no os acercáis Se han ido todas las torretas Espera no Venga vamos a hacerlo Creo que no he terminado No he terminado Ay, que me he equivocado No, no, ¿dónde vas? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais, atontados? No te voy a mentir, me has sentado bien Completaste el objetivo de envidio y recepción Sin que se pierdan vidas humanas O sea, alguien había muerto Aquí ya veo Es posible que hubiera... Siempre pensé que algo tenía que salir mal Pero jamás me habría imaginado esto Necesito un pitillo Morgan, nos has salvado el culo Ahora deberías salir ahí Y ver si puedes salvar a unos cuantos más ¡Prega! Que este es su trabajo, ¿eh? ¿No está vacilando? Vamos a ver La tontería ¿Está bien, Tamiko? ¡Tamiko! ¿Quién habla? ¿Quién es Tamiko? Tamiko está ahí, sí ¿Ya la puedo abrir ya esta puerta o qué? A ver, supongo que se puede abrir desde el otro lado Pero bueno Sí, ya tengo esa ¿Dónde está Sara? Quiero hablar un momento con Sara Ahora que estamos a salvo Aguantaremos lo que nos echen Si envías aquí supervivientes, los protegeré Eso está bien No me había dado cuenta de lo mucho que añoraba combatir Y no combatir Si alguna vez quieres trabajar en seguridad Avísame Podría interceder por ti Tal vez conozca a alguien Esto Morgan Gracias Siento que ahora tenemos una oportunidad Esto No compensa lo que tú y tu hermano habéis hecho Pero No eres como pensaba Y encima sabes luchar He aprendido sobre la marcha ¿Sabes? Si alguna vez quieres trabajar con mi equipo Cuando salgamos de esta trampa Mortal Me lo pensaré Aunque tendrás que responder ante mí Y yo no soy tan amable como parece No lo parece Está bien saber que tengo trabajo asegurado Si salimos vivos de aquí En la situación socioeconómica actual Tener trabajo asegurado es algo muy aconsejable ¿Me podría explicar a alguien por qué hay un retraso con mi paquete? Lo siento doctor Berger El sistema está desconectado Algo que ver con la activación de una medida de seguridad Estamos trabajando en ello Ese paquete es extremadamente importante Lo necesito en psicotrónica enseguida Ahora mismo mi equipo está investigando el lugar del fallo en nuestra parte del sistema Probablemente tarde en unas horas ¿Unas horas? ¿No se puede hacer nada más? No Pero ya que tiene tiempo Podría llamar al señor Yu Y pedirle permiso Para reiniciar toda la estación espacial Eso solucionaría el problema de inmediato ¿Toda la estación? Eso sería ridículo Bueno, ¿cómo hacer el ridículo? Ah, mierda Bueno Da igual Tampoco están diciendo nada especialmente importante Ah, bien Quizás lo compruebe yo mismo He recibido adiestramiento para la microgravedad Que lo disfrutes Es usted mismo, oiga Que la vaya bien Que la vaya bonito Ya veremos Pistola dorada Dalton Hostia, tengo que encontrar a Dalton todavía En TACS Yo no quiero ir a TACS Los TACS son una mierda Vale, tengo que ir a A Neuromods De una maldita vez Ah, mira El contralandista ¿Por aquí a dónde voy? Eh, es verdad Que ahora puedo coger estas cosas ¿Dónde voy? Al soporte vital Vale Soporte vital Me place Debido a una brecha catastrófica Pensaba que te fuiste Porque no importa Las esclusas y los ascensores Están bloqueados Como mis pulmones Para Plexis Estoy viendo hasta los puntos Tenías razón Aunque pudiera conseguir Las inyecciones de mi despacho Aún así Creo que podemos salir Si reactivamos El reactor principal Para anular el bloqueo Sé que parece una locura Pero puedo guiarte Lo haría yo Pero Bueno, tú ven aquí ¿Quieres? Vale Vaya que voy No sé dónde estoy yendo Pero vale Sala de control del reactor Sala de control del reactor He puesto de seguridad por ahí Que no estoy seguro De si llegué a abrir Es tan viejo Que no puedo ni conseguir Los objetos ya Y sigo sin tener Lo de seguridad Vamos a mirar Que no Este por aquí Simplemente no lo haya visto ¿Eh? ¿Qué es esto? A ver ¡Ey! ¡Ja, ja! La encontré Esto es que a alguien Se la ha caído Sabía que tenía que estar Por aquí cerca Salvo lo que son Los camarotes y demás He encontrado muchas Tarjetas cerca de puertas Joder Esto podría haberlo hecho ¡Ay no! Pues no sé cómo me he librado De esto Sinceramente O sea Creo que ha sido un bug Ahí tendría Hola Ahí tendría que haberme dado La bomba Esto es el capullo Del no cocinero Que ha ido dejando cosas Creo Una torreta Me la voy a llevar Se la puedo dejar A la señora Que tose Día 3 De la locución Me falta el día 2 Condujimos tanto Una de la media vuelta Aquella noche en el desierto Nos sentamos Camión vacío Destellos de las bombas Y los relámpagos El cielo proyectado Luces brillantes Hay quien decía Que era una bomba atómica Otros que era la ira de Dios Hoy ya sé Que fue un simple accidente Causado por científicos Que querían saberlo todo Pero creyeron mal Aquel día se perdieron Muchas vidas Tantas que apenas Soy capaz de asimilarlo Pero la Aleza Fue la que me partió El corazón La de Aleza Era un perro Y me arruincé A sentirme así O sea Básicamente Hubo un experimento Y se lió Pardísima Y murió Un montón de gente Falta saber Si ese accidente Es el de la Transstar Norte Que estaba en la Tierra Bueno a ver Sé que piensas Que te he jodido Pero solo si ahí me trabajo Que otra cosa podía hacer Lo de que sufres pesadillas Sin tener necesidad De esconderte Tiene un paso Pero que me digas Que quieres buscarte Un bánker Llenar los suministros Y gestionarte una escopeta Una escopeta es preocupante Tengo entendido Que se intentó requisar Recibite a veces Una escopeta Un arma que está Fuera de tus competencias Vale 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 Ingeniera desaparecida La última misión Conocida de la ingeniera De soporte virtual Joan Flore Consistía en reparar La maquinaria Ella tenía La última tarjeta de acceso Que queda del control De filtrado de aire Jen Favre Jen Favre Jen Favre Esto puede sonar extraño Viniendo de mi Pero Admiro lo que hiciste Que hice No tenías por qué Ayudar a la jefa Elasar Y a su gente En el cargadero En especial Si consideramos Bueno Si consideramos Que pretendes Destruir la estación Eso ya lo veremos Les diste esperanza Aunque sea Por poco tiempo Ya lo veremos Quedan muchas cosas Por hacer todavía Jen Favre Esta tiene pinta De Dejadme ir un momento Encontrar a la señora esta Que es una misión secundaria No es normal Que haya una nube negra Alrededor del botón Dispositivo dañado Y controlado Por un tecnópata Cercano Uy Vale Ya decía yo Que aquí fallaba algo Pues el tecnópata Este Mira Ahí está Voy a buscar La otra Vale Vale Esto está Esto está Yendo Esto No Mal 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 Torretas Contra tecnópata Igual ha sido Mala idea Si Ahí Ahí la ha cagado Ahí la ha cagado Bien Pero Podría Tirarle Una Una onda Acera De esas Tecnópata Ah Un PM Un PM Un PM Ahí Desactivado La puerta Claro No lo había pensado Viva Viva Necesito Viva Necesito Viva Es que me vuelvo Muy loco Con todo esto Wow Hay otro Ahí Y Pum Vale Ya está La que hemos liado La que hemos liado Reparad Vale Mujer de acción Sí señor El voltaico Se lo he recogido todo Al Al Tecnópata No Esto es otro día ¿Dónde está Él? Y Tendría que haber Una tercera Había Dos mías Y una Que tenía El tecnópata Igual La que tenía El tecnópata Se ha destruido Con él Bueno Una lástima Claro Que yo venía A buscar Un cadáver Y no lo estoy Viendo Ah no Vale Estaba también Bueno pues Estaba por la puerta Dejamos Dejamos Este aquí ¿Dónde está El otro? Esa Está bien ahí No Esta La dejaremos En En el ascensor Que es por donde Vengo normalmente La dejamos Aquí O no No me la puedo Llevar Vale Vale No problem Ah que los estoy Viendo Pero están Detrás De un cristal Solo hay Esos ¿No? Espera Están Dentro Ah espera Entonces Les puedo Dar Ahí Está Que salen No salgáis Creía que estaría La puerta Cerrada Bueno igualmente Ya he hecho Lo que tenía que hacer No hay mímicos Acá va adentro Poli bueno Poli malo Cápsula Clue Tengo una nota Interesante Un quinto mejora de armas Esto está bien Uy Ah espera Eso es el espacio Eso está afuera Me da igual No tengo contraseña Pues A faquear Continua desmapa De la zona Es de lo más útil Que hay en este juego Ahí creo que ya lo tenía Control de degenería Todo el personal Debe dar puertas de seguridad No 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 hay mímicos A ver va el La señora Señora muerta ¿Hola? Deje que lo arregle Reparación completada Esto es ingeniero Hay un mimético mayor Por ahí Podría abrir la puerta Por aquí Oh de hecho Puedo abrir la puerta Y además Ir por arriba Bueno Mimético mayor Mimético mayor ¿Dónde está El mimético mayor? Que yo lo he visto Que yo lo he visto ¿Dónde está El mimético mayor? Ah Ahí va Cuñetas Aquí hay algo arreglable ¿Por qué he arreglado esto? Ah ¿Querías verme? Sí ¿Qué ha pasado En el despacho de Mijaila? Rellené un parte De incidencias Seguro que fue apasionante Pero no tengo tiempo Necesito un equipo Al otro lado De esa brecha Vale ¿Cuál es el problema? El problema Es que allí se está Más oscuro Que mi culo Dentro de un pozo Ok La resistencia de tierra Se ha averiado Cámbiala por otra Y tendrás tus luces ¿Eso es todo? Oye Te noto algo nerviosa ¿Qué ocurre? Ayer probé A sustituir la resistencia ¿Y? Simplemente Se fundió En una especie De pasta Que olía Como el culo Joderlan Dime que eso No lo pusiste En el monte Necesito echarme Un poco Mi turno ha acabado Igual tú tienes Más suerte Claro Por aquí no puedo ir Porque está Todo electrificado Así que Vamos a ver Si podemos Ah ¿Qué? Ah Se ha apagado Se ha apagado Con electricidad Se apaga Bueno Entonces Habrá que arreglar Súper rápido No le he dado Al botón que era Le he dado a la F En vez de la G Vamos a probar Se ha hecho buena cosa Ah No Es demasiado Demasiado lento Ni siquiera Haciéndolo al momento Ah Espera Igual Claro 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 Mierda Estoy demasiado Cerca de los rayitos Pero lo que puedo hacer Es poner Espuma Allí Correr hasta aquí Curarme Y luego Venir hasta aquí Y reparar ¡Bam! ¡Victoria! Ahí tenemos uno Y parece que hay otro Hemos arreglado el de la entrada ¡Wow! ¿Qué? ¡Ah! Hay un poltergeist Tengo una pregunta hipotética para ti ¡Venga, Manny! Sé que has estado Haciendo a mi miraditas Cuando llevo el uniforme de Transtar ¡Wow! ¡Wow! No, no quiero Esto es serio ¿Serio e hipotético? Bueno Joder, te escucho Digamos que hubieses descubierto algo Increíblemente traicionero Mortal Algo que todo el mundo debería saber No sé ¿Enviaría un correo electrónico? ¿Llamaría a seguridad? Pero Pero tendrías que hacerlo de forma anónima Joder, Manny ¿Qué es lo que has hecho? No he hecho nada Todavía Vale, bueno Mientras que esto sea hipotético Supongo que haría una EVA Hasta ese cartel publicitario Que hay en órbita Y lo pondría en la pantalla Tan brillante como en Las Vegas No es una mala idea Gracias, Macio Y para que conste El traje te hace mal culo No veo No veo Donde está ¿Puedo cogerlo? No veo donde puede estar Lo de la... Aquí acaban de ocurrir cosas A ver si lo vuelvo a hacer Me han mandado al tejado Y luego me he caído Pero he llegado al tejado Lo mal es que no veo Donde está el... La electricidad O sea, igual debería... O sea, igual debería... O sea, igual debería... ¡Polti! Va al otro lado Tengo que llegar ¿Donde está? Igual podría... a ver si llego ¿me he ido de cistoides? ¿dónde? ah, ahí está ¡DOOM! confirmado el poltergeist confirmado el poltergeist bueno, a ver, que ya lo estaba cuando me ha mandado a volar, ¿no? pero usar, señor el tifón que no los uso para nada, así que pues no sé no parece que le esté haciendo mucho caso bueno, a menos me he cargado los cistoides sal sal tú te fastidia aquí está no aquí no habrá más de uno tananana pues igual si hay más de uno pero bueno, no me preocuparé luego cañón glue ¡Duncan! el código de acceso al almacén de piezas ha cambiado ha habido un cortocircuito y seguridad ha reiniciado vale, gracias oye, tal vez esté fuera de lugar, pero ¿qué? suéltalo bueno, es que hubo una pequeña fuga y le dije a Connelly que deberíamos esperar piezas nuevas, pero Duncan, me importa una mierda quién la tiene más grande si tú o Connelly díselo a Brooks adjunto el código en este mensaje pensaba que desde aquí podría tengo la lista de tu caja de piezas de aparador, en ella está el material de repuesto recuerda nuestro acuerdo en mis dudas de la exposición me ha llegado conquistador de domos te va a sacar el trans que me vuelve a decirte esa mierda que va tengo problema con mi transcribe, creo que se me ha caído o algo sé que tú tienes un enchufe con los de ingeniería crees que puedes ayudarme a arreglarlo preferiría no tener que vermelas con Daniel si no respondes es que sí, muy bien como está deslocalizada la generación de gravedad, sería posible apagarle mi camarote privado desde la... ni de coña venga Mati, solo un ratito eso era para estar él solo o con alguien bueno, pues ya he llegado al otro lado la verdad que no veo donde diablos está la fuga bueno, lo voy a dejar ya si eso volveré luego que muy probablemente sea que tengo que no, 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 no lo veo creo que está en otro sitio creo que el escape de electricidad tiene que estar en un sitio distinto quizá tengo que desactivar toda la zona o algo por el estilo o sea, lo dejamos vamos a ver qué hay por aquí abajo ¿eh? ¿no? ¿qué? ¿no? ¿ah? me metico, me metico mayor hay un poco de todo así que lo vamos a dejar para la próxima vez ahora mismo vemos de nuevo un capítulo muy largo mucho más de lo que debería pero hemos avanzado un montón hemos salvado a Sara y al resto de gente de los cuales no recuerdo ningún nombre hemos hemos confirmado que la guardia a la que salvamos en el alboreto ha sobrevivido ha salvado más gente de todo que lo dejamos para el siguiente capítulo esto lo veremos en el siguiente capítulo hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!